Y hablando de felicidad, son tiempos difíciles, es verdad, pero aún así hay que sonreír, hay que pensar que el sol sale para todos cada día y hay que levantarse por la mañana con un poquito de optimismo, o por lo menos de ser positivo, ¿no? Bueno, pues parece que esto los españoles lo hacemos de maravilla. Por lo menos así lo asegura... Ahora voy a ir contigo que se ríe, un chacha que hay allí. Por lo menos así lo asegura un estudio de la OCDE que dice que la mitad de los españoles son felices a pesar de que estemos a la cola. Por ejemplo, en desempleo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha comparado la situación en el hogar, el empleo o la soledad en un intento de medir la felicidad del ciudadano con 11 baremos y no solo por el Producto Interior Bruto de cada país. La mitad de los españoles se considera feliz con su vida actual y un 65% cree que su vida será mejor dentro de cinco años. Y esto a pesar de que estamos entre los peores países en empleo e ingresos. Uno de los baremos más favorecedores para España es el que mide la soledad. Un 94% de los encuestados aseguraba tener a alguien a quien acudir en caso de extrema necesidad. Falla la conciliación de la vida laboral y familiar. Ocupamos el puesto 28 de 34 países. Como muestra, ponemos el caso de una jueza en Barcelona a la que se le ha denegado su petición de reducción de jornada laboral para poder así hacerse cargo de una hija. Yo estoy dispuesta a seguir luchando por las vías legales hasta el final porque al fin y al cabo no es una lucha que hago para mí, sino para mi hija. Creo que es importante que una hija pueda estar con su madre una parte del día. Es un trabajo en que uno dedica muchas horas y que no es tan fácil. Rosa María ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Consejo General del Poder Judicial, aunque hasta el momento guardan silencio. Pues sí, está claro, lo mismo que en el resto de Europa, pues no nos entienden, ¿no? Pero parece que nuestra forma de ser, nuestro carácter, hace que afrontemos las cosas así. Tenemos problemas, ¿vale? Pero si encima lloramos, pues ya lo que nos faltaba para el duro. Por tanto, hemos preguntado en la calle. Qué alegría salir a la calle, una ventanita por aquí, preguntar, ¿tú eres feliz? Un trabajo, un trabajo estable, con eso me conformo. La felicidad no la da solo el trabajo, ¿no? La da la familia, los amigos, entonces creo que no hay que centralizar toda la felicidad en un único punto. Que no, que yo tengo hijos parados y no son felices. ¿Cómo va a ser feliz si no tienen para comer? A lo mejor la idiosincrasia nuestra, el clima, no va a saber las cosas de otra manera. Somos felices a media, porque con el paro que hay... Yo no me siento feliz ahora mismo. Me siento hecho una porquería. Sin dinero, la cosa está muy mala, el trabajo está fatal. Si tienes temas como el empleo y la necesidad de paz y que no las tienes cubiertas, pues llegar a la felicidad es más difícil. Bueno, pues mira, ¿vosotros qué opináis? ¿Sois felices? Pues sí, yo creo que... ¿Esto de este carácter que tenemos hace incluso que nos enviden en otros sitios? Y tienes motivos para reírse y dices, sí, la vida y el día de mañana que puede ir mucho mejor. ¿Y la salud? Y la salud, ahí está. Teniendo salud, es decir, ¿dónde hay que fijarse? ¿Dónde hay que poner las miras? Y además que todas las personas tenemos una capacidad de adaptación muy importante. Por desgracia estamos sufriendo situaciones muy negativas. Nos tenemos que adaptar y la forma adaptativa es fijarnos en las cosas y valorar lo que tenemos, no lo que no tenemos, que ahí es donde nos viene en el desanio. Hombre, aquí, de verdad, yo no sé lo que pensará la psicóloga, pero yo creo que los españoles lo que tenemos es una tremenda inteligencia emocional y más vistos los datos que nos da la OCDE, que hasta dentro de 15 años no vamos a volver a la situación de empleo que teníamos en el 2008. Entonces mucha inteligencia emocional y mucha felicidad. Es lo más importante, la inteligencia emocional. Y se lo está valorando, ¿no? Por encima, la salud, decía Esther, y yo añado matizos un poquito, la salud psíquica, la psicológica, la de tu estado de ánimo, porque incluso teniendo problemas de salud de otro tipo, si lo llevas bien, tienes fuerza para luchar y tal, pero como el ánimo te falle, psicológicamente no lo encuentras. Todo está en la cabeza, todo está en la cabeza, que es lo que tira del resto del mundo, ¿no? Claro, qué bien. Hay que ser.